¿Crees que eres capaz de lograrlo? Esa es la pregunta del año. Tú sueñas, tú te imaginas, tú quieres muchas cosas. Ahora la pregunta es, ¿crees que puedes lograrlo? Y esta creencia, cuando lo más importante que nosotros tenemos que aprender, mujer, a conectar nuestra mente con nuestro corazón. Cuando tú conectas, la mente es la que sueña, la mente es la que se imagina, la mente es la que visualiza, la mente es la que tiene esa visualización. Entonces yo me imagino a mi mujer del futuro, la sueño. Entonces vamos a, hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es muy importante que coloquen hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos estás viendo? Para que vayan haciendo preguntas. En la medida en que yo voy hablando, ustedes van haciendo preguntas. Y yo voy mirando y voy contestando para que hagamos esto interactivo. Entonces, ¿crees que eres capaz de lograrlo? A ver, María Imelda, ¿tú crees que eres capaz de impactar la vida de 100 mujeres? ¿Tú lo crees, María Imelda? ¿Tú crees que eres capaz de impactar la vida de Valeria? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que esta escuela le está sirviendo a esta mujer que está viendo y que está soñando? Y que ella dice, si yo lo puedo soñar, yo lo puedo hacer. Hay una cosa, mujeres, este tema de hoy es tan importante. Saludos desde Guadalajara, México. Exacto. Escriban desde dónde. Exactamente, porque a veces ponemos México, pero no sabemos desde dónde. Bueno, yo estoy en New Jersey. A ver, vamos a ponerlo acá. Yo en New Jersey. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, a ver. Si crees, el creer es con el corazón. La capacidad es con el cerebro. Como María Imelda, vuélvame a repetir esa parte para yo poderla ir entendiendo. Escríbame esto. La mente es la que es capaz de hacer las cosas. La mente es la que es capaz de soñar. La mente es la que es capaz de visualizar, de imaginarse. Yo sé que Viviana, o la mujer del futuro, Viviana está en México. ¿En qué parte de México está Viviana? Y, por favor, en los de Instagram también me pueden escribir, porque veo que aquí en Instagram también estamos escribiendo. Entonces, a ver. La mente es la que imagina. Yo quisiera que te hicieras un ejercicio a ti. Noches, Iliana. Me gustaría que hicieras este ejercicio. Cierra tus ojos. Imagínate a tu mujer del futuro como te la imaginas, pongámoslo en un lapso de dos años. Vamos a trabajar con dos años, ¿sí? Dos años. Para poderte explicar cómo funciona la mente. Esta información está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y hoy vamos a trabajar un tema que se llama autosugestión. Entonces, pónganme esa palabra, por favor, con un slash y ponen la palabra autosugestión, que esto es algo muy importante que yo no había trabajado desde hace tiempos aquí en el evento. Y el libro lo pueden conseguir en Amazon para que lo tengan en sus manos y lo podamos practicar. Te voy a ir por partes. A ver. Mara y Melita, vamos a hacer un ejercicio. ¿Crees que eres capaz de lograrlo? Esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Crees que eres capaz de lograrlo? Y hay una respuesta, sí o no. Pero antes de ir, sí o no, quiero que hagamos este ejercicio. Tu mujer, tienes una mujer del futuro dentro de ti. Y tienes una niña del pasado dentro de ti. La niña dolida, pataletuda, berrinchuda, que cuando estaba chiquita le dijeron, usted no es capaz, usted es bruta, usted no sirve para nada, usted es retardada, usted es boba, usted es pobre y usted no crea que va a lograr eso. Porque es que usted es de una familia muy pobre y como es pobre, nada le tiene. Y nosotros somos marginados. Y usted es desplazada. Y como es desplazada de por allá de Ituango, Antioquia, por allá de un pueblo guerrillero, usted no tiene capacidad para nada. Porque usted es una montañera y usted es una boba y usted es... Ay, pero no me tiene que gritar. No, es que eso le dijeron a usted cuando estaba chiquita. Que usted era una boba. Que usted no servía para nada. Que usted era manicagada. Que todo lo que cogía lo desbarataba. Que usted era lo más horrible que había en el mundo. Que usted cuando llegó a la casa se dañó la familia. Porque cuando usted nació nadie la quería y nadie la deseaba. Porque usted llegó en el peor momento de su vida de la mamá. Y porque el papá la negó. Y porque dijo, esa muchachita no es mía. Ay, fuera de eso es mujer. Entonces, Marímel de Perú, a ver. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Mucho. Porque esa niña que hay dentro de usted, que cuando estaba en el vientre de la mamá, el papá la negó. Y cuando estaba en el vientre de la mamá, la mamá se ponía una faja para que nadie viera que usted estaba en embarazo. Y sin embargo usted dijo, ay, hueputa, nazco porque nazco. Yo aquí nazco. Y aquí voy a llegar y voy a nacer. Y entonces, fue Julia. Se me salió lo colombiano y lo paisa. Se me salió todo. Porque tengo una niña dentro de mí muy dolida. Porque tengo una niña dentro de mí rechazada. Ay, fuera de eso es que está en embarazo y es una niña. Como sufren las mujeres. Y ahora va a menstruar. Y enseguida la van a violar. Y enseguida, oh my God. Qué feo que le digan eso. Y lo peor es que es verdad. Sí. Y entonces es que usted, y fuera de eso, va a menstruar. Y cuando menstrua, uno dice, ay, va a menstruar esa muchacha. Ay, qué horror. La menstruación. Ay, gas. Donde se sienta, deja el parche. Esa es una niña que cada una de nosotros tenemos. Y quiero que la veas y quiero que la recuerdes y quiero que entiendas que por eso no crees en ti. Por eso crees que no eres capaz de lograrlo. Porque esa niña ya me la mataron. Usted tiene una niña que me la mataron cuando era niña. Es más, usted nació porque usted me dio buenas. Usted nació porque la vida le tiene un regalazo a usted, mi amor. Ok, bueno, esa la vieron. Por favor, necesito que me escriban. ¿Vieron esa niña dolida? Fuera de eso, mujer, menstrua, le sale sangre cada mes. Y hay unas que les dura la menstruación como 15 días. Y fuera de eso, langarutas, la menstruación. ¿Y saben por qué estoy hablando de menstruación? Porque Mía está menstruando. Y hoy a Mía le llegó la menstruación. Y yo dije, ¡ay! Le llegó la menstruación a Mía, a mi perra. Hay que ponerle pañales. No la puedo acostar conmigo porque me ensucia la cama. Ya empezó a dejarme manchas de sangre. Y hay un rechazo por la mujer. Eso es biológico. La sangre no te gusta. Malvada. Entonces no creemos en nosotras. Yo dije que estos live van a ser de 11 minutos. Pero sinceramente, 11 minutos a mí no me funcionan. Yo dije que estos live van a ser corticos, pero esto no funciona. Siendo muy concreta. Porque hay mucho dolor y mucho resentimiento para poder entender si yo creo que yo soy capaz de lograrlo. Yo necesito mucha berraquera. Pero de la berraquera, de la fuerza. Y necesito mucho coraje para yo decir, pues puta, si soy capaz de hacerlo. Y me pongo grosera. Y Maribel Gano tiene que decir palabras. Sí, pero es que necesito empoderarme. Porque esta niña es muy, una niña muy, muy sufrida. Y la tengo conmigo. Aquí conmigo está. O sea, usted no la está viendo. ¿Usted no la ve? Yo sí la veo. Y si usted no ve a su niña del pasado, pues mi amor, hoy usted la va a ver. Y usted necesita traer a esa muchachita aquí y ahora. Aquí y ahora va a traer a su niña. Ay, no, 11 minutos son muy cortos. Total, Isadora. A mí me dicen, Maribel, pero usted sale todos los días en un live y la gente, ¿qué va a ver tanto? No, mi amor, es que esto no se trata de qué va a ver tanto. Es que 11 minutos no son nada para todo el dolor que trae esa niña dolida. Y yo necesito ponerlo y necesito que usted la vea. Necesito que usted la vea. Nada más cuando está menstruando, a usted biológicamente le da de todo. Le da cólico, le da, ay, usted cree que no sirve para nada. Ay, le vino la menstruación. Ay, yo mismo hice así, le vino la menstruación a mía. Oh, my God. ¿Qué tiene que ver eso con esto, Maribel? Que yo necesito que tú traigas a tu mujer del pasado, a tu niña. Y me hacen el favor y me dicen, usted ya tiene su niña aquí sentada con usted, yo la tengo acá. Y esa niña mía es bien dolida. Y esa niña mía es bien... Tiene mucho dolor. Demasiado. Lo siento en mi corazón. Entonces, fíjate donde pensamos, soñamos, esa es la mujer del futuro. A ver, ustedes están viendo estas tres identidades aquí y ahora. Pero cada una de ustedes tiene que ser capaz de hacer un viaje cuántico al pasado. Claro, por eso nos cuesta tanto amigamos con nuestra... Exactamente, a nosotras las mujeres nos cuesta la menstruación. Nos duele, nos da rabia. No podemos tener relaciones sexuales. Tenemos que andar con una toalla. No nos podemos meter a la piscina. Tenemos que andárselos... Oh my God, esto es una cosa fea. Perfecto. Viviana, necesito que usted identifique a esa niña del pasado. Es muy importante. Esto se llama viajes cuánticos. Esto se llama cuántica aplicada. Porque si yo soy capaz de que usted logre ver a su niña, no a la mía, a la suya, estamos haciendo un gran trabajo. ¿Todo es posible? Sí. Todo es posible. ¿Cree que es capaz de lograrlo? Sí. Yo sí creo. Pero tenemos que trabajar mucho en la autosugestión. Y esto me va a quedar, como diría yo, tema para mañana. Ahora pregunto. ¿Usted quiere que yo le resuelva hoy esto de la autosugestión? Entonces, me va a tocar que dame otros 11 minutos. Y si no, mañana nos vemos. El problema es que mañana no tengo la misma energía que tengo hoy. Y mañana se me olvida. Por lo tanto, no lo voy a dejar para mañana. Ahora, si yo veo ahí, María Imelda, yo necesito que me diga hoy la autosugestión cómo funciona. Si no veo esa letra, ya terminé mi clase de hoy. Yo te amo. Yo te amo. Me gusta que me digan. Porque eso me dan ganas de hacer las cosas y no me limito con el tiempo. Porque mi tiempo es de Dios y el tiempo es relativo. Ok. Vamos a hablar. Listo. Ya Viviana vio a su niña que tiene miedo. Perfecto. Listo. Si creo, veo que tengo miedo. Aquí está. Erika Durango. Hola, ¿cómo estás? Viviana. Listo. Perfecto. Ya vi que están comentando. Por aquí también. Dirley acaba de entrar. Hola, Dirley. Perfecto. Necesito que veas a tu niña del pasado. Cómo le dijeron que no era capaz. Y ya no repito más porque se me hace muy largo el video. Ahora, esta soy yo. La del cuerpo que están viendo aquí, que está hablando. Que necesita saber si cree o no cree que lo puede lograr. Esta soy yo. Aquí estoy. Esta es la que coja las manos. Y me dicen, ay, no haga tan duro. Ok. Está bien. Es que estoy como con energía. Listo. Esta es la del presente. Pero también tengo una mujer del futuro. Esa no la estás viendo. Pero yo veo una mujer hermosa, divina. Veo una vieja en mí con ese pelo así crespo, largo. No sé por qué veo una mujer con un rostro, un cabello dorado, blanco, largo, crespo, con una luz. Es una mujer muy radiante y una mujer muy sabia y una mujer muy saludable. Veo en mí una mujer. Quiero que cada una empiece a ver a su mujer del futuro. Yo les estoy describiendo la mía y ese mismo ejercicio, por favor, me vas a ir viendo. A ver, Viviana, cierra tus ojos. ¿Cómo ves a tu mujer del futuro? Con el pelo largo, con el pelo corto. La ves saludable, la ves radiante. La ves, ay, yo la veo tan brillante. Yo le veo tanto brillo a esa mujer en la cabeza, en la célula. Yo la veo una mujer de tanta salud, de tanta energía, de tanta fuerza. La veo con poder. La veo así como la estatua de la libertad, libres y para arriba. Y la veo muy, 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 muy triunfante. Y la veo muy capaz. Y la veo una mujer llena, una mujer llena, muy llena. Llena, tan llena como este vaso. Que está lleno. Y que cuando toma el agua, se siente plena. Y que cuando absorbe el agua, sus células le dicen gracias y agradecida y bendecida. Y se siente muy feliz porque tiene esa agua en la mano. Porque dice, no necesito nada más. Todo, absolutamente todo lo tengo aquí y ahora. Esa es mi mujer del futuro. Una mujer llena, plena, bendecida, muy saludable y abundante en todo el sentido de la palabra. Esa es mi mujer del futuro. Y voy a brindar por ella aquí y ahora, por medio de mí. Ay, muchachas. Esto es como que uno dice, estamos aplicando la física cuántica en este momento. Trajemos a la niña del pasado, la pusimos acá. Tenemos la del presente y la del futuro. La imaginé, pero hoy, en el presente, brindo por esa mujer. Y espero que cada una de ustedes, cuando esté en este evento, traigan su copa. Les sugiero una copa de este color azul. Y les sugiero que tengan el agua aquí para que brindemos por nuestras tres mujeres. Y acabamos de trabajar con las tres mujeres, que fue el primer ejercicio de autosugestión. Exactamente, Valeria. El agua renueva por dentro y por fuera porque somos agua en un 70% y estamos rejuveneciendo nuestras células aquí y ahora. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio de autosugestión que te acabé de enseñar? Ahora, ya soy tres en uno. Una sola, esto es el secreto del tres en uno, es el secreto del padre, hijo y espíritu santo, papá, mamá e hija, presente, pasado y futuro. Primero, ¿qué más tres hay? Acabamos de hacer una trinidad cuántica. Viajé al pasado, traje a mi niña, la puse en el presente, fui al futuro, vi a la niña, a la mujer, es que esa mujer mía, uy, yo amo a esa mujer. Amo, amo a esa mujer del futuro y usted, Viviana, tiene que amar a esa mujer del futuro y usted, Valeria, tiene que amar a esa mujer del futuro y usted, Isadora, la va a amar también. Entonces, ya somos tres, Isadora, Viviana y Vale y todas las que están ahí, lo que pasa es que no veo quienes están escribiendo y entonces veo a Vale, veo a Viviana y veo a Isadora y entonces ya formamos una trinidad bendecida totalmente por todos los lados. La bendición me brota, me salen de las venas y cuando esa mujer se integra en las tres, es una mujer con mucho poder y ahí acabamos de conectar la mente con el corazón. Porque solamente conectamos el corazón cuando estamos conectadas las tres, si no estamos conectadas las tres, aquí no hay conexión de corazón, todo se tiene que pasar por el corazón. Escríbame eso, por favor, si no estamos conectadas las tres, la del pasado, la del presente y la del futuro y las pasamos por el corazón, no hay energía vital, no hay fuerza, no hay creencia, porque se cree con el corazón. El corazón, escúcheme, míreme, óigame, entiéndame, se cree con el corazón, si usted solamente piensa que quiere ser una mujer millonaria, saludable y feliz, yo la veo, pero usted no lo cree con el corazón. Mi amor, no se vista que no va, se queda ahí, porque no pasa, todo tiene que pasar por el corazón, absolutamente todo tiene que pasar por el corazón, no hay nada que no pase por el corazón y si no pasa por el corazón no se materializa. O sea, hay otro, esa es otra cosa que tienes que escribir, si esa unión de esas tres mujeres no pasa por el corazón, no se materializa, porque para que las cosas se materialicen tienen que pasar por el corazón, es una condición. Para que, para que, para que esa mujer del futuro sea millonaria en todos los sentidos de la palabra, sea saludable en todos los sentidos de la palabra y sea feliz en todos los sentidos de la palabra. Y sea un vaso lleno, que no necesita nada más, sino simplemente existir. Ay, tan bonito, me gustó, me gustó, me gustó ese ejercicio. Eso, mujeres, lo de la autosugestión, se los voy a leer un momentico para que, para que tengan como un concepto de, de esta autosugestión. Eres lo que dices, no se te olvide. Tu mente es un simple, tu mente es un simple procesador, piensa con el corazón. Miren muchachas, esta información es muy importante que ustedes la, la, la tengan. Tu mente es un simple procesador, piensa con el corazón. Está en la página 101, démenme un segundito. Autosugestión, página 108. Ok, démenme un segundo que voy a mirar acá. Página 108. Dice. Tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Está en la página 101, número 8 de este libro. Y se los voy a leer. Tienes el poder de reprogramar tu ADN mediante la autosugestión. Según descubrimientos científicos, el ADN sirve como almacén de información y comunicación a toda escala de la biología. El ADN es influenciado por la onda de sonido de cada palabra. Los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. La energía vibracional con el lenguaje se puede tanto crear como destruir. Con el lenguaje se puede tanto crear como destruir. Es completamente normal y natural para nuestro ADN reaccionar al lenguaje. Tu cuerpo es programable a través del idioma, palabras y sentimientos. Cuida tu lengua. Cuida tus palabras. Tienes poder cuando la usas mediante la autosugestión. Yo me tengo que volver a autosugestionar. Yo tengo que volver a darme auto nuevas palabras. Yo puedo, yo tengo que volverme a repetir que soy una belleza de mujer, que soy divina, que soy preciosa, que soy la más linda, que no ha nacido una más linda que yo, que no vuelve aquí a la tierra otra María Imelda como yo de hermosa y como Valeria de hermosa y como Isadora de hermosa. No hay otra mujer como tú, Isadora. No existe. Tu molde es único. Como Viviana no hay, no hay dos. Como Valeria no hay dos. Entonces, pero no, no creemos. No, no lo creemos. No lo creemos. Entonces empieza Viviana, ay no pues, no, ni tan bonita porque mira que, no. No, mira que tu pelo es hermoso. No, mira como lo tengo de feo. Mira que te ves muy linda maquillada. No, mira que tengo arrugas. Mira como te ves de linda con esas, con esas, con esas cosas de flores. Ay no, eso parece. Eso parece frase de cajón. Tú eres única. Ay, eso es mentiras. Porque yo sí veo a Jennifer López más linda que yo. Y Shakira también es más linda que usted, mi amor. Y, 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 y la bichota. ¿Cómo es que se llama? La nueva que canta ahora que, que ese culito es mío y yo tengo los papeles. Que me gusta la música. Karol G. Ay, esa mujerota. Y usted ahí al lado de ella, no, pues nada que ver. Tu pelo. Es único, me encanta. Pero créalo. Créalo. Sí, es divino, es precioso. Créalo. Créaselo. Pero no, nos dicen que somos lindas y ese culito es mío y yo tengo los papeles. Esa es una canción. Entonces, tenemos que trabajar en la creencia, en autosugestionar. Karol G. Me encanta. A mí me encanta La Bichota. Y me encanta Iské, el nuevo disco del Poblado. Todas esas canciones me gustan. Entonces, mujeres, el ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Acuérdese. Escríbame eso, por favor. El ADN puede ser reprogramado por palabras y frecuencias. Yo soy única y me amo. Como Dirley, no hay dos en esta tierra. No la hay. Que me la vayan y me la busquen. Y que me la busquen, que me la traigan. Ah, es que vos sos una boba. Ah, es que vos sí sos bruta. Ah, es que vos no servís para nada. Excuse me. Excuse me. A mí y a usted. Excuse me. No me vuelve a decir eso. Porque eso me lo decía era cuando yo era chiquita. Mi papá, mi mamá, mis ancestros. Pero a partir de ahora ya hay una mujer que es capaz de defender a esa niña. Y a esa niña nunca, nadie en la vida jamás le vuelve a decir bruta. Ya. Se acabó el paseíto, pues. Se acabó el paseíto. Se acabó. Se bajó del bus. Es cuestión de autoestima. Es cuestión de recibir un cumplido. Es cuestión de empezar a autosugestionarnos. Aquí en el libro, el libro está en Amazon Mujeres, hay una lista de 109 afirmaciones que ustedes pueden, perdón, de varias afirmaciones, no de 109. Está en la página 109 donde ustedes pueden empezar a cambiar esa programación. Por ejemplo, les voy a leer tres declaraciones poderosas antes de levantarse de la cama. Muchachas. Bueno, esto se los debo. Sí se los doy para mañana. Viviana, acordarme para mañana, por favor, poner declaraciones poderosas. Voy a hacerles un video de autosugestión y de declaraciones poderosas para que ustedes lo tengan cuando quieran subir el ánimo. Listo. Acuérdenme de eso que se los voy a hacer. Listo. Me comprometo. Les voy a dar hoy tres declaraciones poderosas antes de levantarse de la cama. Marimelga, ¿por qué antes de levantarme de la cama? Porque cuando usted llega a esta tierra, que llega al patio de la casa, usted estaba en el cielo, fue a dormir, estaba en el cielo y antes de poner los pies en la cama, usted es una divinidad hermosa, preciosa y es un regalo divino de Dios que tuvo la oportunidad de pisar este bello y hermoso paraíso. Porque usted es un angelito. Acuérdese que cuando usted nació, usted era un angelito muy lindo. ¿Usted sí se acuerda cuando usted nació que le decían, ah, tan lindo el angelito? No, Marimelga, a mí nunca me dijeron. Ay, deje de hablar que a todos los bebés les dicen angelitos. Y si no, dígame, Isadora, ese angelito que usted acabó de tener como sobrino. Y si no, dígame, usted, Marta, cuando tuvo a esa sobrina, ¿cómo usted lo veía como un angelito? O sea que si somos angelitos, se nos olvidó. Tres declaraciones. Hoy conoceré a personas extraordinarias. Hoy conoceré a personas extraordinarias. Segunda declaración. Hoy tendré un encuentro excepcional. Hoy voy a tener un encuentro excepcional. Hoy voy a tener un encuentro excepcional. Y voy a, me van a pelicular. O sea, usted va a crear una película así. Y voy a tener un encuentro excepcional. O sea, por donde yo voy son frecuencias altas. Y hoy reconoceré, es muy importante esta palabra. Hoy reconoceré la riqueza. La riqueza se reconoce en la naturaleza. Hoy reconoceré la naturaleza. Perdón. Hoy reconoceré la riqueza. Y la riqueza se reconoce en la naturaleza. Yo no he visto nada más abundante que la naturaleza. Porque cuando da, da por montones. Entonces, mujeres hermosas, divinas, preciosas. Este video queda imposible hacerlo de 11 minutos. No lo voy a poder hacer. Queda de 30 minutos. Y pues, es lo que hay. Bueno, mujeres hermosas. Así que, ya saben que estos videos son latitos. Solamente está aquella que quiere transformarse. Y el que diga que tiene afán y que ya se va. Bueno, chao, chao, mi amor. No les llevo el final. Chao. Chao, mis muñecas hermosas. Las quiero mucho. Chao. 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 Gracias.